Viajamos ahora a África, allí se están realizando el mayor de los esfuerzos para poder contener el avance del MPOX, la famosa viruela del mono. Y esto claramente son imágenes que tienen que ver con la vacunación para tratar de contener el brote. Las autoridades sanitarias del Congo lanzaron su primera campaña de vacunación de MPOX, un paso clave en los esfuerzos por contener un brote que se ha extendido desde su epicentro en la República Democrática del Congo a numerosas naciones africanas este año. Las autoridades celebraron una ceremonia para marcar el inicio de las vacunaciones en el Hospital de la Ciudad Oriental de Goma, donde los trabajadores de la salud fueron los primeros en la fila para recibir esta dosis de vacuna. El Ministerio de Salud, por su parte, advirtió el viernes que el alcance de campaña va a ser reducido debido a los recursos limitados. En este momento hay 265.000 dosis de vacunas disponibles, aunque hay más en proceso. El inicio de la vacunación comienza a abordar una enorme inequidad que dejó claramente a los países africanos sin acceso a las vacunas utilizadas para combatir un brote mundial de MPOX en el 2022, mientras que estaban ampliamente disponibles, claro, en el resto de Europa y en los Estados Unidos. MPOX puede transmitirse a través del contacto cercano, generalmente puede ser leve y en casos excepcionales es mortal. generalmente provoca síntomas parecidos a la gripe y las lesiones con pus en todo el cuerpo. En agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional después de que se identificara una nueva variante. El Congo ha notificado ya más de 30.000 casos sospechosos y confirmados y 990 muertes desde el principio del 2024, lo que representa un 90% de los casos notificados en África en lo que va del año según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud